Gracias. 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 Imagino que para muchos de vosotros escuchar a Mariano Fernández y Enguita es una oportunidad excelente de comprobar en directo qué piensa y qué no piensa sobre las cosas. Creo que es un autor de reconocidísima trayectoria, un provocador de debates en el terreno educativo y eso es lo que precisamente necesitamos en muchas ocasiones. Especialistas que, desde la profundidad y desde el conocimiento riguroso de los temas, nos provoquen, nos saquen de nuestro área de confort y nos propongan reflexiones o contenidos o propuestas nuevas para avanzar y para cambiar la educación, que, como hemos venido diciendo estos días, avanza quizá demasiado lentamente porque está anclada en parámetros y en tradiciones y en inercias muy antiguas que, al final, aunque cambia la normativa y todo lo demás, pues en las aulas cambia demasiado poco y demasiado lentamente. En cualquier caso, sabéis la mayoría que Mariano Fernández Enguita es catedrático de Sociología en la Universidad Complutense de Madrid, donde coordina el doctorado de Educación y dirige el proyecto hiperagula.ucm. Antes fue catedrático en Salamanca, donde dirigió el Departamento de Sociología, el Centro de Análisis Sociales y el Centro Cultural Hispano-Japonés, además de crear el portal docente Demos, bien conocido, y el portal de innovación Innova. Es autor de una veintena de libros y tres centenares de artículos y capítulos. Sus últimas publicaciones, en el sentido de sus últimos libros, nos han regalado títulos como La educación en la encrucijada, en el año 2016, Del clip al clic, en el año 2017, Más escuela y menos aula, en el año 2018, y actualmente investiga sobre la profesión docente y sobre aprendizaje y escuela en la era informacional. Cuando le invité a participar en este curso, y además aprovecho para agradecerle públicamente, ya lo he hecho en privado, pues el haber conseguido sacar un tiempo para estar aquí con nosotros en este curso. Era porque yo he conocido directamente, estuve en la inauguración de la hiperaula de la Universidad Complutense, proyecto que dirige, como os acabo de decir, y que desde luego encierra un potencial de ideas que tienen todo que ver con la educación inclusiva. Porque, como ya venimos repitiendo, si no cambia nada en las estructuras, el currículo, los espacios, en general, en la arquitectura lógica, psicológica, física de nuestros centros, pues va a ser difícil que los resultados de la educación, los procesos educativos se muevan. Y, por lo tanto, este formato hiperaula encierra un montón de ideas fuerza que yo creo que es muy interesante que conozcáis o que conozcáis en mayor profundidad. Y, por eso, ya os dejo, sin perder más tiempo, con Mariano Fernández Cenguita para que os lo explique a su brillante manera. Muchas gracias, Mariano. Con esta presentación ya me puedo ir, creo, porque ya han tenido ustedes. Cualquier cosa que haga estará por debajo de lo que Chelo ha dicho. Voy a hablar de pie porque me gusta más y, sobre todo, porque eso me da en el ojo directamente. Y me sobran 6 metros cuadrados de mesa. No, está bien. Cualquier sitio es bueno. Este puede estar bien. Consuelo, Chelo, perdón, porque la conozco hace mucho y de muchas cosas. Les ha hablado de que estuvo en la presentación de esa hiperaula que, efectivamente, pues ahora está en algunos medios de educación y estarán otros y tal. Pero eso es una cosa. Es una cosa que ojalá vean ustedes algún día porque queremos que sirva también. Lo hemos hecho allí con mucho empeño porque allí formamos profesores. Yo, particularmente, estoy concentrado en la formación de profesorado de secundaria. Tenía mucho empeño en ello y el día que se abra empezar a dar clase con unos grupos raros, grandes, en codocencia con otra profesora. En fin, haremos unas cuantas cosas. Pero la hiperaula es una experiencia concreta para un lugar concreto y un tipo de alumnado, que es, en este caso, la universidad. Eso es una cosa, el proyecto hiperaula.ucm. Y otra cosa es lo que yo llamo la hiperaula en general como concepto, que sé que suena un poco exótico, incluso que produce grima, porque alguno dirá, ay, pero habla, viene el hipermercado, ya están aquí liberalizándonos, ya vienen los malos y tal. Pues bien, sí, hay muchas cosas que podríamos aprender de un hipermercado, pero no voy a centrar en eso. Pero es un concepto más general de cuestionamiento del tipo de estructura profunda, estructura regular, básica, como quieran ustedes llamarlo, en la cual hemos montado todo el proceso de escolarización. Y eso es lo que quiero cuestionar. Luego ya las formas concretas son otra historia, que depende más de los contextos donde uno trabaja, de quién es el que trabaja. No todos nos valemos para todos. O sea, vamos a hacer mejor unas cosas y peor otras. Entonces tenemos que basarnos en las necesidades y en las posibilidades. Esa es la segunda parte de la historia. Pero lo que quiero aquí es sobre todo cuestionar un tipo de organización escolar que yo creo que está en la raíz de buena parte de todo lo que consideramos nuestros males. La primera cuestión es, nosotros venimos aquí a hablar de educación, no sé cómo se llama prácticas inclusivas. Bueno, aquí no sale la palabra educación, pero lo normal es que esté siempre, ¿no? Y entonces vamos a hablar de educación, y vamos a hablar de la educación y nos ponemos de inmediato a hablar de la escuela. Eso me recuerda a un libro de Groucho Marx que se utilizó aquí para dar título a una película, que era ¿Por qué lo llaman amor cuando quieren decir sexo? Y aquí la pregunta sería ¿Por qué lo llaman educación cuando quieren decir escuela? Y yo añadiría, o peor, quieren decir aula. También estamos pensando eso cuando uno tiene una imagen de la escuela. Vayan ustedes a la web de cualquier museo pedagógico de esos, que hay muchos, hay uno por autonomía, hay unos cuantos más fuera, y siempre verán la misma reconstrucción. Los pupitres, uno al lado de otro, viejito, con lugar para el tintero, para la pluma, el pizarrín, el aula es el modelo de escuela. Tan es el modelo de escuela que yo de pequeño fui a una escuela en mi barrio, en Madrid, pública, nacional, se llamaban entonces, tenía seis grupos, lo que era entonces la primaria, seis, cinco, seis. Pero se llamaba grupo escolar. Siempre me pareció misteriosa esa idea de grupo escolar, hasta que entendí que en realidad lo que quiere decir es que tu aula es una escuela. Aunque allí hubiera seis maestros, que es lo que había, y un director, en realidad era como si cada uno tuviera su escuela, porque era simplemente un modelo consistente en apilar lo que habían sido antes las escuelas rurales, que era una escuela con un aula, o una escuela con dos aulas, una de chico y otra de chicas, o con un aula con dos mitades, que también se veía mucho. En este momento hay varias exposiciones en Madrid. Hay una de las escuelas de la República, hay otra en el Museo Bartolomé Cosío, en mi facultad, y la ILE va a abrir otra en septiembre, octubre, sobre los 100 años del Instituto de Escuela. Y bueno, pues tiene su gracia ver esas imágenes, pero son siempre esas imágenes de aula. Lo que quiero subrayar es que aprendizaje es una cosa. Aprendizaje es algo muy amplio. Es tan amplio que lo hacen, por supuesto, todas las personas, todos los animales, algunas plantas y hoy ya las máquinas. Toda esa serie de seres distintos aprende. Educar es algo muy distinto. Educar es cuando alguien se dedica a que otro aprenda. Eso ya solo lo hacen los seres humanos. Podemos discutir. Parece que hay unas marsopas que lo hacen. Enseñan a los bebés delfines a navegar en aguas poco profundas para que no se atasquen. Y se puede discutir si lo que hacen los monos cuando están... Algunos monos cuando sacan termitas con una pajita y el otro mono lo mira... Bueno, pues parece que hay aprendizaje, pero no está claro que haya educación. Que haya una demostración por parte del mono adulto. Quiero decir que educación es algo específicamente humano. Y enseñanza y escuela son dos cosas mucho más específicas durante siglos y siglos. Hay educación desde que hay humanidad prácticamente, pero la escuela es una institución reciente. Mucho más reciente de lo que pensamos. De hecho, mucho más reciente que lo que nos enseñan los libros de historia de la educación. Cuando nos dicen que ya Quintiliano, ya Platón, ya Sócrates, ya en la biblioteca de Alejandría, etc. Bueno, depende de a qué llame usted escuela. De hecho, lo que los griegos llamaban escolé, que es donde viene el término escuela, no tenía nada que ver con lo que hoy conocemos como escuela. Huizinga, que escribió un bonito libro llamado Homo Ludens, el hombre que se divierte, que se caracteriza porque juega, ¿no? Ironizaba sobre eso. ¿Qué demonios tiene que ver la idea original de la escuela con la idea de la escuela de hoy? Y la escuela era un espacio y un tiempo de ocio, ocio formativo, pero ocio centrado en la poesía, en la gimnasia, los juegos, etc. Incluso el sexo, pero que, bueno, no sé formativo, no tenía nada que ver con el régimen, valga la redundancia, hiperregimentado, que es la escuela hoy, ¿no? Y hoy la enseñanza es lo que normalmente llamamos la enseñanza regular, etc. Y la escuela, paradójicamente, ni reúne toda la enseñanza, ni mucho menos toda la educación y todo el aprendizaje, pero a su vez tiene más cosas que la enseñanza. Tiene funciones, por ejemplo, de cuidado. Si cualquiera de ustedes tuviera que elegir entre un colegio seguro pero malo, educativamente, y otro inseguro pero bueno, llevaría al niño al colegio seguro. Porque queremos eso. ¿Nos gusta o no nos gustan los educadores? Nos debería gustar. Pero para que no lo guste, que se pregunte cuántos alumnos tendría, si no fuera por eso. Porque la otra parte, aprendizaje, educación e incluso enseñanza, cada vez es más fácil obtenerla, mejor y más barata, fuera de la escuela. Ese es otro de los grandes cambios de nuestro tiempo. La escolarización consistió en gran medida en que lo que había que enseñar y aprender no lo sabía casi nadie. A leer y a escribir, la literatura nacional, el sistema de pesos y medidas, el cálculo básico. Solo sabía muy poca gente, entonces había que coger a esa gente, convertirlos en maestros y ponerlos a enseñar a los alumnos en un sitio especial. Pero hoy, la mayor parte de lo que aprende un alumno en la escuela, de lo que es la enseñanza en la escuela, está por ahí repartido. Mucho más barato, más divertido, etcétera, etcétera. Entonces, el motivo de tenerlos en la escuela es, o bien es que añadimos un plus en educación, que está por ver, o bien es que además añadimos cuidado, que quizá no sea el más adecuado, pero en todo caso, por lo menos custodia, sí ofrecemos. Entre la custodia y el cuidado hay una distancia que tampoco es fácil cubrir. Este hombre de vez en cuando tenía unas frases magistrales, una que me gusta mucho, es esta que dice, siempre estoy dispuesto a aprender, pero no siempre me gusta que me enseñen. Enseñanza es una cosa, aprendizaje es otra, y nuestro problema es que efectivamente los niños, los alumnos, los adolescentes, tienen una capacidad de aprendizaje enorme, tienen muchas ganas de aprender, pero no siempre les gusta que les enseñen, como nos pasa a nosotros los adultos. Hay otra frase que me gusta, como no la tengo en transparencia hoy, la adelanto, la anticipo de Churchill. Churchill se encontró con la opción de que tenía que reconstruir la Cámara de los Comunes después de la guerra y tal, no porque hubiera sido bombardeada, que no lo fue, que no cayó allí nada, pero bueno, se había quedado pequeña y le propusieron hacer una gran cámara. Ustedes han visto la Cámara de los Comunes, es un sitio, francamente, es como el camarote de los más, están todos ahí apelotonados, además van con la tartera, están los de un lado, los del otro, se insultan, no caben todos en los asientos, pero Churchill dijo que no, que no había que cambiarla, que había que mantenerla así. Y porque vino la frase que se suelecitar es, construimos nuestros espacios, damos forma a nuestros espacios, pero luego nos dan forma ellos a nosotros. Churchill consideraba que ese sistema, esa configuración, era esencial para el sistema político bipartidista inglés, que él defendía como un sistema que produce estabilidad, etcétera, se puede discutir, pero la idea de que los espacios nos dan forma, me gustaría mantenerla, porque luego volveremos sobre ello. Esto es un aula, ¿vale? Esto es un aula clásica, es Bartolomé Sasoferrato, el grabado del siglo XIII, representa un aula del siglo XI. Es muy curiosa porque es un aula universitaria. Tendemos a pensar, vemos estas imágenes, ah, ya había aulas, siempre hubo aulas. Yo estuve unos años en Salamanca, ahí está el aula Fray Luis, está ahí desde el siglo XV. Esto es del XI o XIII la representación. Es curioso porque hay alguno que está durmiéndose, ¿no? Hay unas cuantas mujeres, no había muchas en la universidad, pero aquí están. Otros están, bueno, más bien entre ellos o, no sé, contemplándose y tal, pero el caso es que es un aula, es la disposición típica de las aulas. Por tanto, parece que ha habido aulas siempre. Esto confirma que la manera natural de enseñar es esa. Se pone al profe, a los alumnos enfrente, se pone esto así porque así me ven mejor y ya está. Y yo me dirijo en una dirección y no en todas. Si la acústica acompaña, pues todo irá bien, ¿no? Este es el aula Fray Luis de Salamanca. Todavía se conserva, incluso a veces se usa. Claro, más que nada es una atracción turística. Sin embargo, esto es lo que había en las escuelas. Esto es una representación de Peter Bruegel. Peter Bruegel, ojo, era un pintor muy ilustrado, un humanista de la época. Él ilustró varios, la palabra ilustración en el sentido filosófico no se usaba entonces, pero él ilustró varios libros de Erasmus y otros autores de la época. Sabía muy bien lo que hacía, lo que decía, de qué hablaba, pero veía hostilmente las escuelas. La escena escolar es más bien horrible, ¿no? Los niños están, pues eso, estabulados, me lo has dicho antes, establos. Son un poco subhumanos todos. El grabado se titula El asno en la escuela y viene a decir que por mucho que escolarizamos a un asno, bueno, lo decía en algún pie del grabado, no llegará a la sorbona, seguirá siendo un asno, no se convertirá en caballo. Pero en realidad Bruegel no estaba hablando del asno. De hecho, el asno creo que tiene la única expresión inteligente del cuadro. Bruegel estaba hablando de esas clases populares que él consideraba ineducables en general e incluso incluía en particular a las mujeres a las que pone aquí fuera y a los monjes. Tenía sus manías como cualquiera en la época y después, ¿no? Esto puede parecer un poquito exagerado, pero cualquier cuadro que miremos de la época es una cosa así. Este es fanostal, me parece. Bueno, por ejemplo, Goya tiene uno muy famoso que se llama Con sangre entra. Si ustedes miran, yo recogí unos cientos, trabajando sobre el aula, recogí unos cientos de ilustraciones, todas las que pude y casi siempre son iguales. Es una sala en desorden con niños de todas las edades, un maestro que no parece mostrar muchas luces, a veces una maestra, siempre con una vara en la mano, siempre, siempre. Niños que están recibiendo azotes o que los han recibido, que los van a recibir, que hacen cualquier cosa. Nada que ver con el orden de aula que nosotros hemos conocido. Ese orden llegaría después, mucho después. Ese orden empieza a llegar en el siglo XVI-XVII y, bueno, terminará en esto, terminará. Esto sí es un aula. Estos son los escolapios o los lasalianos. Y, bueno, pues ya es un aula. Se puede ver cosas que luego se han mantenido, como los carteles para letrear, el alumno ayudante, los que están leyendo, señalando con una vara las letras para los que tienen menor nivel. Pero ya tenemos un aula homogénea. Ya tenemos lo que nosotros concebimos normalmente como un aula. El nombre aula es latín. Venía a designar la entrada, el atreo, una casa donde se recibía un notable, recibía las visitas. De ahí viene la expresión consejero aúlico, los que tenían acceso ahí. Pero también designa un corral donde se encierra al ganado de noche para que no escape. Incluso ocasionalmente una jaula. Pero la palabra no dice mucho. Se puede decir de lo más noble a lo más tirado, pero no dice mucho. Me gusta más, vamos, me gusta, me parece más reveladora el término inglés o el término francés, que es classroom o sal de clase. ¿Qué es classroom? Classroom es la habitación de la clase, la sala de la clase. La sala donde está la clase. ¿Qué clase? ¿La lección? No, ni en broma. La clase es la clase de niños o de niñas que hemos metido ahí. Llamar clase a la lección es ya una metonimia. La llamamos así porque la damos en la sala de clase. Pero lo que define la sala de clase es que ahí metemos una clase de personas. Los ricos y no a los pobres. Bueno, no muy ricos, ¿no? Si son muy ricos tampoco van a eso. O los hombres pero no las mujeres. Los blancos pero no los negros. O los que tienen tal edad pero no los que tienen otra. Es decir, clasificamos a la gente, los metemos ahí y suponemos que a partir de ahí pueden seguir un tipo de enseñanza. Eso es el aula. Eso es el aula como la conocemos. Si uno quiere llamar aula a todo aquello donde se reúnen más de 10 personas, bueno, pues habrá que tener un nombre más específico. Pero lo que nosotros consideramos el aula normalmente, ese tipo de aula es la classroom, la sala de clase. Es decir, el agrupamiento que se va formando, clasificando a los alumnos, empaquetándolos en lotes distintos para que hagan cosas distintas. ¿De dónde viene eso? Vamos a salir un momentito de la escuela. Ustedes habrán visto esos chistes que se hacen, que sale una máquina de, por ejemplo, en la película de Pink Floyd, The Wall, ¿no? O, bueno, se ha hecho muchas veces, hay una máquina, se meten los niños todos alegres y salen tristes y uniformados, ¿no? A veces no era un chiste. Esto es la fábrica Ford. Ford tenía unas escuelas que llamaban de americanización. Y entonces tenía una fiesta anual, que era la fiesta de la americanización, donde venían todos los trabajadores con sus trajes regionales de Europa, básicamente, pues, de Baviera, del Tirol, de donde viniera cada uno. Y salían todos vestidos con el traje, lo que ya no llamamos así, pero antes se llamaba aquí la americana, ¿no? La chaqueta, hoy típica, ¿no? Un canotier, un sombrero tipo canotier, es decir, vestidos de americanos. Era la uniformización de gente que viene... Ahí quería tener un sentido positivo. La gente viene de todas las culturas y generamos una cultura americana de integración y tal. Hoy diríamos asimilación, que suena peor. Pero bueno, era como la producción en serie. Pero la verdadera producción en serie es esta. A veces se dice, es que tenemos una escuela de la era industrial en la era postindustrial. Tenemos una escuela que preparaba para esto y ya no hay esto. Donde se hacen los coches hoy es raro ver una persona. Lo que se ve es robots, brazos, que cortan, pegan las fábricas Tesla. O cualquier fábrica de automóviles hoy, básicamente tiene robots. No robots con carita y piernecitas y tal, como los de la Guerra de las Galaxias. Menos simpáticos, porque son para lo que son. Para soldar, para clavar, para cortar, para lo que sea. Y si les basta con un órgano, pues solo tienen un órgano. Solo son un órgano. Pero son eso. Pero eso es lo que se supone que representa muy bien la producción en serie. Y la identificamos con el Fordismo. La verdad es que Ford no inventó nada. Esto es la cadena de montaje. Ford lo que hizo fue que vio antes una cadena de desmontaje. Ahí es donde aprendió. Él se fue a ver los mataderos de Chicago y vio cómo se despiezaban las vacas. Entonces las vacas se despiezan de modo que van circulando por ahí. Y en cada puesto, en uno le quitan las pezuñas, en otro el hígado. En fin, no voy a ponerme gore. Pero la van despiezando en piezas iguales, la van guardando y cada una tiene su tratamiento. Y entonces Ford dijo, hombre, ¿y si en lugar de desmontar algo lo monto? ¿Si en lugar de despiezar una vaca monto un coche? Y consiguió que los coches fuesen enormemente más baratos, los salarios enormemente más altos y entrásemos en eso que llamamos capitalismo de consumo. Bueno, sí, la gente hace un trabajo más aburrido. Hay una larga discusión sobre eso, sobre qué se gana y qué se pierde. Pero eso es la producción en serie. Pero la producción en serie tenía otro antecedente más. Ya mucha gente dice, mira qué curioso, Ford se enteró de esto en un matadero. Pero había otro antecedente que era este, la imprenta. La imprenta es el primer proceso de producción en serie. Y de creación de un artículo homogéneo que se hace llegar igual a todo el mundo. Antes los libros, no digamos los papiros, etcétera, los códices, bueno, pues eran copias únicas. Cada una era distinta. El copista siempre se equivocaba. O corregía algo. O añadía notas, glosas, etcétera. Eso además llevaba muchísimo tiempo. Esos libros eran rarísimos. Era muy difícil acceder a ellos. Por eso, como no se accedía, había alguien que los leía. Y por eso la lección se llama lección. Porque en la lección un profesor que sí tenía el libro, o que lo leía en el monasterio o en el convento, venía y se lo contaba a los alumnos. Y de ahí está disposición del aula en las universidades. No en las escuelas, en las universidades, que es donde se utilizaba un libro para dar una lección. Pero, si ven ustedes aquí, bueno, pues tienen el... ¿Cómo se hace un libro? Bueno, se hace la composición, se compone la página, se lleva a la prensa, aquí está un poquito en desorden, pero bueno, primero se compone, luego se lleva a la prensa, donde se imprime, aquí luego se seca, y a partir de ahí salen las copias iguales, y se distribuyen, de igual que sea un libro, un panfleto, o lo que sea. Bueno, pues eso es lo que se hizo con la escuela. Los primeros que tienen aulas no propiamente universitarias son los jesuitas, los primeros que avanzan en ese modelo son los jesuitas, pero enseguida llegan los escolapios, los lasalianos, los hermanos moravos, etc. Y ahí vemos la transición, esto es... Curiosamente hay muy pocas representaciones de lo que era la educación de los jesuitas, en los siglos, vamos, prácticamente ninguna. Yo he buscado y buscado, ojalá algún día encuentre una, pero bueno, hay una de estas, una es esta, donde dice qué tres cosas hacen los jesuitas. Los jesuitas predican, los jesuitas dan clase, y los jesuitas administran los sacramentos. Son las tres cosas que presumían de hacer. Fíjense ustedes que esto, la predicación, es igual que la clase. Hasta el monje es igual. Hay una pequeña diferencia, que es esta. Esta cosa larga, que sale aquí, a los fieles no se les puede atizar, se les puede condenar o poner penitencia, pero no se les puede dar con la vara, pero a los alumnos sí. Esto es un colegio jesuita, este mes. Inglés, este ya es más moderno, fíjense qué aula, vaya racio. Pues no tenían problema con la racio ellos, pero ninguno, vamos. Pero ese es un colegio de jesuitas. Pero quien va a codificar todo eso, lo va a formalizar, quien mejor representa ese cambio de escuela, es Comenio. No es que Comenio lo inventase todo, Comenio probablemente quizá no inventase nada. Pero Comenio es un educador, un obispo moravo, de los hermanos moravos, que vienen de los usitas, una especie de curas progres de la época, perseguidos en Moravia. Entonces él tuvo que exilarse a Holanda, luego fue al Reino Unido, pero al Reino Unido llegó tarde, ya no le hicieron caso, ya estaban cambiando la situación política, volvió a Holanda. Bueno, entonces Comenio nos dejó los primeros libros escolares y de texto de enorme éxito, el Orbis Pictus, la Llano Linguarum, etcétera, que se tradujeron rápidamente a muchos idiomas, y el primer gran tratado que representa lo que entonces se llamó la escuela moderna, y prácticamente hasta ayer. La didáctica magna o gran didáctica, es un libro gordo, gordo, en el que Comenio sistematiza cómo cree que debe ser la escuela. Y lo que hace básicamente Comenio es trasladar el modelo de la imprenta a la escuela. Y de ahí nace la aula. Que insisto, no son... Esas aulas son nuevas. Los colegios seguirán siendo en el siglo XVI, en el XVII, en el XVIII, en el XIX y hasta en el XX, pues seguirán siendo en un 90%, en un 80%, en un 70%, en un 60%, aulas de pequeñas escuelas unitarias, desde luego en el campo, pero incluso en muchos barrios de la ciudad. Yo he conocido escuelas de esas. Y fui a una escuela ya regular, pero al lado había otras cosas, incluso en la periferia de Madrid, que eran de ese tipo. Entonces él va a utilizar, no solo crea esos libros de texto, sino que es un entusiasta del libro. Dice, bueno, ¿cómo no vamos a hacer con los alumnos lo mismo que se hace con un libro? ¿Qué se hace con un libro? Oye, ¿qué ha hecho la imprenta? Producir un libro muchísimo más barato, muchísimo mejor, y que es igual en todas y cada una de sus copias. Y esto es lo que vamos a hacer con la educación. Vamos a llegar a todos. Vamos a llegar a todos formando maestros. ¿Cómo haremos que estos maestros enseñen lo mismo, en lugar de enseñar barbaridades, o mera ignorancia, o yo que sé qué, en cualquier lugar? ¿Cómo vamos a hacer que todos, como decía Comiño, enseñar todo a todos totalmente? ¿Cómo vamos a hacer que todo alumno que va a la escuela de primeras letras, la escuela primaria, que llamaríamos primaria, ¿cómo vamos a hacer que aprendan todos eso y que sea eficaz, y que sea igual, o igualitario, como quieran decirlo? La respuesta es el libro de texto. Y entonces, Comiño se deshace en metáforas en las que, bueno, pues el alumno es el papel, la lección es la tinta, el profesor es la plancha, en fin, se le ve feliz con esas metáforas, porque es lo que quiere hacer. Trasladó el ecosistema que la imprenta había creado a la escuela. No solo porque lo vio eficaz, sino porque Comiño se da cuenta de que hemos entrado en un nuevo, han entrado ellos, entraban ellos en un nuevo ecosistema. La imprenta es un invento viejísimo de los chinos o de los coreanos, hay discusión sobre eso, incluso la imprenta de tipos móviles, aquí llega en el siglo, al final del 14-15, pero en fin, llega a tener vigencia realmente en el 16. Porque, no es simplemente porque sea una máquina eficaz, que lo es, sino porque está apareciendo todo un ecosistema. Cuando vamos del campo a la ciudad, tenemos que poner nombre a las calles, ya no vale con decir a lo del pozo, etcétera, poner nombre a las calles, números a las casas, a los pisos, hay que escribirlo. Cuando vamos de la economía de subsistencia o de cambiar lechugas por pollos con el vecino, hay que hacer cálculos, hay que calcular peso, volumen, longitud, precios, entonces hay que aprender los rudimentos del cálculo. Cuando vamos de regirnos por la costumbre a regirnos por la ley, hay que suponer que la gente puede conocer la ley, aunque no la conozca. Pero, como dice un eslogan jurídico, la ignorancia de la ley no es excusa de su cumplimiento y la ley no es efectiva antes de publicarse, porque hay que presumir que la gente la puede leer, pero para poderla leer hay que aprender a leer. Cuando empiezan a constituirse los estados nacionales, empieza a aparecer la prensa, una ciudadanía, aunque sea muy selectiva, muy exclusiva, muy minoritaria, pero gente que discute en la actualidad, por supuesto en los parlamentos, pero también en los cafés, en los barrios, a veces en los talleres, muchos trabajan y uno lee el periódico del día mientras tanto. Entonces, todo eso es un entorno nuevo. Cuando vamos de la agricultura a la industria, ya no nos enseñan papá y mamá cómo hacer las cosas, sino que tarde o temprano tenemos que ir a unas instrucciones, aunque sean muy elementales, unas medidas, dar un parte de algo. Ese nuevo entorno requiere otro tipo de educación y para ese entorno es para que Comenio diseña esa idea de aula. Y ahí tenemos ya una formulación sistemática del aula para primaria por parte de los moragos, los escolapios, los lasalianos, etc. No es que me olvide de la escuela pública, es que no está en la escuela pública. Luego asumirán el modelo plenamente, pero esto lo hacen los monjes. Los jesuitas lo habían hecho antes, pero los jesuitas lo habían hecho para el colegio. Colegio significaba la antesala de la universidad. Colegio es lo que luego sería aquí el instituto, el colegio en Francia, la grammar school en Inglaterra, el liceo, el gimnasio en Alemania, es la antesala de la universidad, la parte general de la universidad, lo que daba acceso al título bachiller, por eso la enseñanza elemental universitaria en inglés se sigue llamando bachelor, bachiller. Jesuitas estaban para baselites, hoy no, hoy se dedican a todo un poco, pero entonces se dedicaban a baselites, los que llevan eso a la primaria son los otros. Y llevan esa idea, Comenio formula esa idea de la homogeneidad y la simultaneidad, que es antinatural. Que es antinatural, hoy nos parece natural, no nos imaginamos otra cosa, pero es antinatural, es contraintuitiva, en fin, es algo raro, tan raro que se le puso nombre, tan raro que se llamó en su momento enseñanza simultánea, porque nadie podía imaginar que la enseñanza fuera simultánea. Entonces, hasta el siglo XIX ustedes pueden ir y ver tratados de pedagogía o modelos de programación, ¿cómo organiza la clase? No se llama programación, entonces, para las escuelas españolas y dicen para escuelas mutuas y simultáneas, que eran los dos modelos, o para la enseñanza simultánea. Y se va a hacer sobre la base de la clase. La clase representa la homogeneidad, la clase, ¿no? También Comenio insistirá mucho cómo puede el maestro hacerse cargo y que lo suyo no sea como ese grabado de Bruegel. ¿Cómo puede conseguir que haya orden en la clase? Entonces, tiene una teoría que hoy llamaríamos panóptica, él no la llama así, pero dice el maestro tiene que verlo todo en todo momento. Todo en todo momento. Y entonces, de ahí la tarima, la cátedra elevada, la silla del profesor elevada, los alumnos todos mirando así, hacia el profesor, o técnicas como por ejemplo los escolapios decían, bueno, un alumno leerá en voz alta y los otros seguirán con los labios sin hacer ruido y el profesor de repente dirá, sigue tú y si no sabe seguir pues sabrá que no ha seguido y entonces vienen los castigos, etcétera. Es decir, toda una tecnología social, no física, sino física en cuanto a que es una organización del espacio también, pero toda una tecnología social para controlar el aula. Todo eso se va creando a partir de los siglos 16, 17, 18, pero claro, solo llega a ser general en las ciudades en el 19, por lo menos en la parte central de las ciudades, porque las ciudades crecen y crecen y no hay colegios para todos y a universalizarse realmente en el 20. Es un método que bueno, pues es el aula de toda la vida, para nosotros de toda la vida, que Bartolomé Cosío llamaría de estampación. Término muy bien hallado, estampación que dice que se estampa al niño. Igual que se imprime una camiseta o se imprime una hoja de papel, pues se imprime al niño, lo pasamos por la misma plancha a todos igual, sin quemarlos, plancha de imprenta y sacamos alumnos homogéneos. Esto es un, es tan poderosa la idea que esto no me lo van a perdonar pero ya he quitado quienes eran, pero esto es una, es el folleto ilustrativo, seguía y decía de que era el programa, de un congreso de líderes educativos que me invitaron hace tres años, creo que fue, a hablar de la enseñanza o la escuela del futuro o algo así y ellos lo representaron así. esta era la del pasado que es un bonito cuadro de Anke que se llama la escuela rural Dorfschule o la aula clásica y esta era la del futuro y esto lo sacaron, no, no, ojo, esto estaba en internet subtitulado el aula digital en la era de Wikipedia y tenía la firma detrás de no sé qué estudio, no sé qué instituto de estudios sobre internet de Singapur y por ahí circulaba y buscabas en Google hay una función que dice buscar esta imagen y puedes buscar más versiones de la misma imagen por ejemplo si quieres más resolución y a veces si quieres buscar el origen porque yo quería ver el origen porque a mí esas sillas y mesas me sonaban y entonces efectivamente era un profesor interino de Valencia que es fotógrafo aficionado y tiene un sitio en Flickr muy bueno, hace fotografías muy buenas pero aquí lo que decía era están muy atentos a la novedad a ver lo que dura y a mí me gusta la fotografía porque esto es la expresión de cómo utilizar la tecnología para hacer más de lo mismo y peor es decir el profesor lo que le pasaba es que había perdido la atención que tenía este maestro rural que alguna tenía los de la primera fila atienden mucho la segunda menos no se ve bien por la tercera muy poco y la cuarta casi nada y las mujeres están alrededor y tienen ahí la cesta de sus labores pero también están leyendo y están como pensando es decir hay vida en ese cuadro da para una clase entera sobre cómo era la escuela pero hay vida aquí no hay vida aquí no hay nada aquí lo único que hay es que les han puesto la pantalla hay que ver cómo brilla pero es más de lo mismo es más o sea no es otra vez lo mismo con colores es más es más porque se pretende que sea más unilateral porque el profesor no ha hecho un dibujo sino que lo ha plantado ahí directamente es decir corresponde perfectamente a eso que se llama morir de powerpoint que es lo que podría pasar aquí dentro de un rato pero en fin las imágenes tienen su valor muestra el poder del aula el poder lo difícil que nos es separarnos de la imagen del aula esto es una una imagen de la web de un instituto de Madrid que está orgulloso de sus aulas y las muestra y aquí tenemos esta la dejo para el final aula de dibujo aula de imagen aula de informática música música plástica plástica da igual lo que se dé el aula siempre es igual mesas alineadas etcétera etcétera la única que es un poquito distinta es la de apoyo bueno chico tú no funcionas allí como los demás te traemos aquí te tratamos de otro modo esto es una encantadora aula japonesa los niños japoneses comen en clase se llevan su comidita lavan sus platitos todo eso está muy bien pero claro no hace falta comer en orden aula no lo hacen siempre ¿no? pero digamos es una extrapolación del aula más allá de sus funciones esto lo hacía circular el secretario general de un sindicato del mayor de la enseñanza por lo menos de la enseñanza pública con la en twitter diciendo todo empieza con un buen maestro y se quedó tan a gusto todo empieza con un buen maestro bueno yo no sé si el maestro es bueno el que está dando clases más bien el niño además le han dado la vara para que se vea que era clase pero al fin aquí no hay colegio no sé si hay maestro no hay currículo yo que sé lo que hay en la pizarra se las trae pero los montamos en orden aula y ya estamos a gusto o sea de esto no hablamos de cómo en medio de la sabana hacemos exactamente lo mismo de esto no hay que hablar pero todo empieza con un buen maestro si hay un buen maestro ya el futuro es nuestro esto es un grabado del año 1900 bueno 899 se pide a unos dibujantes franceses con motivo de la exposición de París es la Belle Epoque todo el mundo contento que bien vamos todo progresa etcétera no sabían lo que venía en pocos años y preguntan cómo será la educación del futuro entonces Jean Marcotte dibuja esto es el sueño de todo estudiante la ciencia infusa Pentecostés pero lo interesante es que sigue siendo un aula podrían estar en un sofá o en una camilla por si acaso fallaba eso yo qué sé pero los ponen en el aula para recibir no sé si les está llegando el sonido o directamente corrientes eléctricas le meten el saber en el cerebro pero el caso es que ahí tenemos como siempre el aula bueno lo que cambia ahora qué es lo que cambia lo decía antes lo que el aula que nosotros concebimos como lo normal dentro del colegio es un cambio radical es un cambio radical que empezó en la universidad sí pero en la universidad eran poquísimos eran adultos y era muy raro poder oír a un médico que se desplazara a Constantinopla o no sé dónde entonces sí a mí me gustan las conferencias me gustan mucho a mí ir a una conferencia a sentarme en una butaca si es mejor que esta no están mal estas pero podrían ser mejores mejor si es un salón de actos y oír a alguien que trata de contarme en una hora a lo mejor el trabajo de su vida o de unos años bueno puede no haber suerte ¿no? pero normalmente en principio uno va porque tiene mucho interés a mí me gustan pero una vez una vez de vez en cuando no cinco horas al día y encima unas sillas horribles etcétera eso es un modelo nuevo eso es un modelo que tenía sentido en aquellas universidades pero que luego se traslada a la escuela como un modelo de producción en serie del alumnado es decir que somete y que funciona relativamente mientras la escuela administra un saber al que no se puede llegar de otro modo o al que en la inmensa o super inmensa mayoría de la población no puede llegar de otro modo no puede acceder a eso fuera de la escuela ¿quién de ustedes no ha llorado viendo la lengua a las mariposas? la lengua a las mariposas empieza con los recuerdos de Monchito el niño cuando el maestro nos hablaba de aquellas batallas las veíamos cuando el maestro nos hablaba no sé qué no sé cuáles bueno miren desfilan todas las progreses ¿no? nos hablaba de la multiculturalidad el mundo global el género todo pasa por ahí pero en fin la trampa está en que el maestro nos habla el maestro le habla a Monchito de cosas que él no podría conocer si no fuera por el maestro como que las mariposas tienen lengua pero eso ya no es así eso está ya todo y mucho mejor en la red entonces la cuestión ya no es administrar un saber al que no se podría llegar de otro modo sino la cuestión es cómo moverse en ese mundo nuevo en ese ecosistema nuevo que es disponer de toda la información pero sin saber muy bien cómo distinguir dentro de ella ¿no? entonces eso es lo que entendió Comenio y funcionó durante un tiempo pero ojo funcionó de la siguiente manera funcionó porque educábamos poco a muchos hasta ayer prácticamente hemos educado poco a muchos cuatro años cinco años seis años ni siquiera el cien por ciento de la población ni siquiera el cien por ciento de la población las últimas cortes de Franco se hizo famosa una una afirmación que nadie fundamentó pero se dijo y sirvió en cierto modo de fundamento a la reforma del setenta que era hay un millón de niños sin escolarizar o deficientemente escolarizados en los ocho primeros años que era lo obligatorio entonces ¿no? escolarizamos poco a muchos no tengo que explicarles ustedes están aquí en un curso de inclusión entonces sabrán que todavía hoy y mucho más hace un año y hace dos y hace tres y hace diez hay sectores de población que van muy poquito a la escuela que de hecho están desescolarizados antes de tiempo grupos importantes ¿no? poco a muchos y mucho a unos pocos o sea esos poquitos cuando yo entré en bachiller éramos el quince por ciento en bachiller superior en bachiller hoy entra el cuarenta por ciento en la universidad y hoy el cien por ciento o casi está desde los tres años o menos hasta los dieciocho hasta los dieciocho no hasta los dieciséis que es la obligatoria hasta los dieciocho porque los que salen con la ESO incluso sin la ESO salen después de un par de repeticiones hasta los dieciocho entonces eso ya no es lo mismo entonces los tenemos mucho más tiempo en una institución que choca con la facilidad que hay para acceder a la información o a la desinformación me da igual pero a todo tipo de contenidos escritos audiovisuales o lo que uno quiera fuera de la escuela entonces eso es un nuevo ecosistema es un nuevo ecosistema ya no miramos los mapas para ir a un sitio miramos Google ya no usamos un despertador nos desperta el teléfono ya no llamamos por teléfono a la familia yendo a la centralita cuando era estudiante iba al centro de la ciudad hacía escola te asignaba una cabina y hablabas y vas rápido ¿qué es conferencia? ¿qué es conferencia? o ¿qué es internacional? ¿qué atiende? rápido ahora no no hay límites esas cosas ¿no? entonces eso eso es un ecosistema enteramente distinto y un cambio de tal magnitud no me puedo detener en eso pero un cambio de tal magnitud en el ecosistema social requiere un cambio en el ecosistema escolar eso es lo que entendió convenio y tenemos que enterar nosotros porque el ecosistema que tenemos ya nació hoy en día claro nos entretenemos sobre todo nos interesa mucho hablar de igualdad equidad inclusión etcétera bueno hay una larga lista de palabras discutimos cuál es mejor y peor y cómo lo el último eslogan supera al anterior etcétera pero ojo la institución no nació para eso no nació para eso nació exactamente para lo contrario nació para segregar nació para dividir nació para seleccionar en unos sitios de un modo y en otros de otro y no eran los malos no eran los malos eran los buenos los que la querían para eso por ejemplo los ilustrados la mayor parte de los ilustrados eran contrarios a la educación del pueblo no favorables contrarios no les digo ya qué educación querían para las mujeres o para las otras razas o para las colonias eran contrarios la función de la escuela era dividir directamente unos educaban y otros no o seleccionar la mejor versión era seleccionaremos a los mejores que mira por dónde siempre somos los maestros todavía vivimos de este mal rollo de Platón de que los filósofos somos superiores y debemos gobernar la república la república es eso como el filósofo llega a ser filósofo rey pero eso ha cambiado enteramente ¿qué es lo que ha cambiado? lo que ha cambiado es que hoy es posible aprender de otras muchas cosas en cierto modo la escuela redujo las cosas a las que aprender en la lengua las mariposas Monchito sabe cazar mariposas pero no sabe más de ellas sabe cómo cazarlas dónde etcétera y las caza para el maestro u otros bichos pero luego hay otro conocimiento que solamente tiene el maestro pero en el mundo actual digamos ¿cómo voy? en el mundo actual tenemos otras muchas cosas a las que aprender y lo que ha cambiado es que todo lo que nos rodea nos sirve más para aprender los objetos un libro es un objeto muerto hay un pasaje famoso de Sócrates en el que dice que con los libros se perderá la memoria y todos ironizamos sobre eso él que predicaba pues no quería que los libros los sustituyeran pero hay una segunda parte de la frase que se cita poco que dice y no puedes preguntarle nada a un libro pregúntale a un libro lo que no has entendido o lo que estás en desacuerdo y no te responderá el libro no te responderá pero un programa informático sí te puedes responder de manera simple como las máquinas de Skinner o te puedes responder de manera muy compleja como Watson hoy que puedes responder mejor que la mayoría de los profesores a muchas cosas ¿no? el medio en que yo nos permite acceder a otros expertos el maestro llegaba a la aldea y era el único que sabía de algo hoy en día estamos rodeados por un 40% de padres que tienen estudios superiores otros que no los tienen pero leen mucho aprenden mucho etcétera etcétera y además tenemos la comunidad al alcance de la mano al alcance de la red podemos contar con otros muchos expertos en la escuela hoy sabemos mejor sabíamos ya pero lo desterramos que el aprendizaje entre pares es muy efectivo que los alumnos aprenden juntos muchas veces mejor que con el profesor por diversos motivos no voy a detenerme en ello pero hoy recuperamos esa idea del aprendizaje entre iguales como grupos equipos mentorización en fin lo que sea hoy disponemos de los medios digitales que nos permiten pasar nos permiten presentar cualquier proceso de aprendizaje o tipo de información en cualquier versión que a uno se le da mejor el vídeo aprende todos los vídeos en Youtube que se te da mejor el texto bueno es como cuando cuando llega un aparato a casa uno mira el libro de instrucciones otro trastea otro se va a Youtube a ver cómo se utiliza hay distintas maneras y es muy fácil la transición entre ellas aprendemos por supuesto también como siempre de nosotros mismos ¿no? ¿qué aquí es donde llega la hiperaula? ¿qué quiere decir? pues no quiere decir hipermercado quiere decir básicamente quiere decir primero romper ese espacio del aula como del aula tradicional de la classroom quiere decir ustedes saben que en ciencia ficción el hiperespacio bueno en ciencia ficción no en ciencia ficción y en ciencia no ficción el hiperespacio son las tres dimensiones y más sobre todo típicamente las tres dimensiones y la cuarta es el tiempo si somos capaces de romper la ordenación en tres dimensiones y reorganizar el tiempo entonces tenemos un hiperespacio es decir la idea de hiperaula la idea de hiperaula es que podemos y debemos reorganizar cuando le ponemos sillas a las ruedas reorganizamos dos dimensiones si además dejamos que los alumnos estén de pie se tumben haya sillas de distintas alturas etcétera ya tenemos tres y si reorganizamos el tiempo tenemos cuatro hoy es posible reorganizar esas cuatro dimensiones sin ningún problema sin ningún problema el que no sepa que aprenda pero no hay ninguna dificultad en hacer eso sea en la universidad en primaria secundaria donde sea de hecho eso nunca se renunció a ello en la infantil porque en infantil no es posible meter a los niños en filas en las aulas reventarían tenían que ir a urgencias de inmediato entonces lo que se ha hecho es poquito a poco ir adaptándolos en primaria y así secundaria mucho más pero en infantil nunca fue posible por eso en infantil siempre tuvieron su eco de Crowley Montessori que llevaba los pupitres etcétera etcétera hiperaula es hipermedia hipermedia es el término que damos el término en el mundo de la comunicación para la transición sin fricciones entre los medios es decir la posibilidad de convertir un texto normal ordinario en Braille o que lo lea la propia máquina o utilizar eso como visual o coger las captions producir automáticamente los subtítulos de una película etcétera etcétera y de llevarse eso del aula afuera que el grupo de trabajo de un aula no digo ya los 60 o 30 o 20 de un aula sino el grupo de 5 de 2 pueda trabajar dentro de ella y fuera de ella sin ninguna fricción eso es hipermedia que es lo contrario de tener un cuaderno y un libro de texto hiperaula es hiperrealidad esto suena peor todavía pero hiperrealidad simplemente quiere decir representaciones o simulaciones de la realidad que no se distinguen de la realidad ¿cuál es la distancia no es difícil ver la distancia entre aquellos mapas de España con Canarias abajo a la izquierda para que no tuvieran que cubrir varias paredes ¿no? la diferencia entre eso y un mapa de Google o entre aquel esqueleto de plástico que había en el laboratorio de ciencias y estas aplicaciones aplicaciones gratis que se bajan al móvil que te permiten sacar el hígado el bazo ponerlo al derecho al revés o al revés ver cómo circula la sangre la capacidad de representación y de simulación que tenemos con esas plataformas con la realidad expandida aumentada virtual etcétera es creciente y va a ser cada vez mayor y cuanto mayor sea nuestra capacidad de representar y simular mayor será la capacidad de enseñar y por consiguiente de aprender e hiperaula sobre todo o no es sobre todo hiperprofesor aquí es donde quiero llegar de hiperprofesor nada hiperprofesor es lo que tenemos ahora hiperprofesor es el profesor que lo mismo da un curso que otro una materia que otra en este colegio que en el de al lado hoy haciendo una sustitución mañana no sé qué ahora tienes que poner una tirita a un niño etcétera etcétera el modelo un profesor un grupo un aula es lo que requiere que el profesor sepa hacer de todo sea intercambiable sea clónico y bueno como suele decirse aprendiz de todo maestro de nada si tienes que saber de todo en realidad terminas no sabiendo de nada en una formación de millas de extensión y un centímetro de profundidad cuando se montan estas hiperaulas la que nosotros hemos aquí llamo hiperaulas bueno pues llamo por ejemplo bueno esto no son hiperaulas esto son aulas fíjese esto es la esto es la enseñanza lancasteriana también llamada monitorial o mutua aquí un profesor se ocupaba de un millar de alumnos más o menos ¿cómo? formaba a los alumnos mayores o más avanzados que a su vez formaban a otros la ratio era tremenda la eficacia era tremenda eran más eficaces que estas esto es lo que se llamaba mutua y esto simultánea y cerraron las mutuas ¿por qué? porque eran más eficaces eran más eficaces en enseñar a leer y a escribir pero eran menos eficaces en disciplinar que era lo que se trataba aquí sí hay disciplina aquí no tanto esta es la que hemos visto antes esta es una más pequeña de escolarización en casa pero es lo mismo ¿no? siempre hubo algún tipo de hiperaulillas o espacios abiertos ¿no? estas son las pequeñas escuelas de los jansenistas esto es un colegio Montessori hay una monja pero es que en Holanda las monjas las ursulinas con esto descubrí yo de dónde venía aquello de qué buenas son las madres ursulinas a verán de Montessori esto es un espacio abierto de los 70 estos son ya espacios actuales este no me acuerdo cuál es estos son los esto es Raimat en Lleida esto es el colegio Padre Piquer en Madrid estos son hiperaulas esto es una RTC esto que van promoviendo por IHP Microsoft y tal Rain Bend The Classroom ¿qué tienen en común estas estos eso es la hiperaula de nuestra facultad? que los conserjes se empeñan en ordenar las mesas para que parezca un aula que si no no lo parece pero ¿qué es eso? bueno pues es un es un entorno organizado en torno al aprendizaje alrededor del aprendizaje no de la enseñanza es un entorno en que la forma sigue la función es decir no ponemos las mesas así y por lo tanto tienes que funcionar así sino al revés tú tienes que decidir cuando entras en el aula como profesor como grupo de profesores ¿cómo va a ser eso? y en función de eso disponer el material es un entorno en el que el condicionamiento es mínimo y no me gusta la palabra pero el empoderamiento es máximo la capacitación la capacidad de actuar las affordances que dicen en inglés del profesor son máximas ¿no? en el que el profesor diseña no es un transmisor eso estamos de acuerdo todos pero tampoco es el guía al costado que acompaña al niño no, el profesor lo que tiene que hacer es diseñar un entorno una experiencia una trayectoria en la que se pueda aprender parte de eso será a la vez predicar un poco o dar una lección sobre algo otra vez se acompañará otra vez no hará nada mirará pero se trata de diseñar cómo se aprende esto, aquello o lo de más allá es un entorno reagregable y desagregable a voluntad es decir, lo mismo se puede tener a un grupo amplísimo siguiendo una conferencia o una exposición de un alumno o tenerlos trabajando en pequeños grupos grupos intermedios individualmente o varias de esas cosas a la vez es un entorno en el que se pasa fácilmente de una cosa a la otra de los grandes grupos a los pequeños de lo virtual a los físicos etcétera y es un entorno de codocencia que es con lo que quiero terminar la codocencia ustedes sabrán oír hablar mucho de la codocencia porque en realidad es un término que se ha utilizado mucho para hablar de los profesores de apoyo si uno busca codocencia por ejemplo una base de datos lo que encontrará es sobre todo trabajos sobre un aula en la que haya un profesor ordinario y un profesor de apoyo para alumnos con actividades especiales y se discute cómo se coordinan y generalmente el profesor ordinario dice sí, sí, está muy bien que venga un profesor de apoyo y se ocupe de los alumnos con necesidades especiales pero yo no hablo aquí de eso eso tendrá su lugar pero yo estoy hablando aquí de otra cosa estoy hablando de que muchas de estas experiencias estas que llamo hiperaulas y otras que no las llamaría pero que tienen algunas características lo que se hace típicamente es acumular dos o más grupos lo más típico es acumular una línea dos grupos de un mismo curso se puede también acumular dos cursos piensen ustedes que todavía legalmente en la ley básica la unidad básica de la enseñanza es el ciclo no el curso aunque sigamos funcionando por cursos por costumbre o se puede acumular lo que sea eso se hace a veces cuando se hacen proyectos en que intervienen varias asignaturas STEM, STEAM o de otro tipo a veces circunstancialmente digamos que un proyecto a veces es como una hiperaula provisional ¿qué ventajas tiene la codocencia? bueno no me voy a extender pero enumeraré algunas primera cualificaciones complementarias no hay dos maestros o dos profesores que sepan lo mismo y si saben exactamente lo mismo mal es que no han aprendido nada después de obtener el título por consiguiente a poco que se especialicen por la suerte por el interés o por lo que sea dos profesores saben más que uno no solamente pueden hacer más cosas sino que saben hacer más cosas que uno dos o más profesores en esas aulas normalmente no suele haber dos profesores suele haber tres porque bueno los dos que son los tutores más uno de apoyo no sé qué con el mismo presupuesto y ganas siempre se consiguen tres de hecho esto es más frecuente en colegios concertados porque tienen director y porque mandan un poquito más a los profesores pero tienen presupuestos más ajustados ojo por muchas cuotas que cobren tienen presupuestos más ajustados y se las apañan normalmente para tener tres profesores dos o tres profesores en un aula son mucha más información de retorno son muchas más posibilidades de que alguien te diga mira esto se puede hacer mejor así o esto hay otra manera de hacerlo o puedas preguntar oye es que esto no sé hacerlo ¿cómo puedo hacerlo? ¿qué se te ocurre a ti? una de las principales quejas de los profesores españoles en las tres rondas talis que ha habido la encuesta que hace la OCDE de a profesores es que no tienen información de retorno así que nadie les dice si lo están haciendo bien si lo están haciendo mal cómo hacerlo cómo mejorarlo etcétera por lo tanto muy importante información de retorno quinto comunidad de práctica comunidad de práctica este término exótico que han popularizado Leib Wenger y otros designa el proceso en el que un aprendiz va aprendiendo de profesionales o de gente del oficio más experta en el mundo de la empresa es un poco como casi el mantra hoy la comunidad de práctica pero es muy importante en general en aquellos sectores en que el conocimiento que tiene el profesional tiene mucho de conocimiento tácito conocimiento tácito quiere decir que no lo puedo o no lo he puesto en un manual en un manual y otro lo lee hay cosas que se aprenden muy bien en un manual incluso la mejor manera de aprenderlas es un manual pero hay otras muchas cosas sobre todo en la práctica profesional que es muy casuística que no se pueden aprender en un manual y que aunque lo intentes no lo vas a aprender en un manual lo aprendes haciéndolo con otros viendo cómo lo hacen porque el otro el que sabe hacerlo a lo mejor tampoco sabe explicarlo es un poco como montar en bicicleta intenten ustedes ponerle a un niño unas instrucciones sobre cómo montar en bicicleta ir al suelo sin embargo viendo a otro practicando etcétera aprenderá eso es conocimiento tácito ese conocimiento tácito circula muchísimo mejor cuando dos profesores o más comparten el trabajo sobre el terreno no una reunión sobre lo que van a hacer o lo que dicen que van a hacer y luego no van a hacer sino el trabajo práctico en el terreno es una custodia más relajada dos o tres profesores en una aula no tienen por qué entrar en pánico cuando un niño se corta y que hago con los otros 30 es un mejor medio para la difusión de la innovación no tengo que irme a un curso para que me cuenten cómo innovar en un tal y no sé qué eso está bien si quieres hacerlo pero sobre todo tengo un profesor al lado estoy con un profesor que sabe hacer algo o que hace algo de forma distinta entonces así es como realmente se difunde la innovación viendo como tus iguales no tus maestros o no el que la universidad te manda o el ministerio te manda que está muy bien todo eso pero mucho mejor si se lo ves hacer a quien está en el mismo oficio y en el mismo tipo de práctica que tú al difundirse así la innovación también se distribuye el riesgo no es lo mismo decirle a un profesor ahora te vas solo a tu aula y escondido en tus cuatro paredes te lanzas a la formación continua o a la evaluación continua o al trabajo por proyectos y te lo buscas solo y te estrellas solo no es lo mismo eso que hacerlo con otra gente en un entorno más protector en el que cuatro ojos ven más que dos y seis más que cuatro etcétera da continuidad a los proyectos cuántos proyectos de innovación formales o informales se van al garete porque el profesor cambia porque el profesor enferma pero si lo llevamos tres profesores que más da que uno enferme que se cure pronto pero no se va a ir todo abajo por eso es un ejemplo de aprendizaje colaborativo les estamos diciendo constantemente tenéis que trabajar colaborativamente no ser competitivos aprender colaborativamente cooperando y tal pero aquí estoy yo solo de rey en mi aula entre mis cuatro paredes canta ¿no? es como lo de read my lips no hagas lo que yo hago sino lo que te digo ¿no? es eso de contacto y cobertura esto es cover contact and cover esto es una máxima de la policía norteamericana la policía norteamericana discute muchísimo y hay mucho paper sobre eso sobre si es mejor el policía solo o en pareja lógicamente solo llega a más sitios es más barato llega antes etcétera ¿no? pero hay todo un conjunto de motivos para que vayan en pareja que la guardia civil se lo sabe y entre ellos está lo que llaman contacto y cobertura un policía que llega a una situación conflictiva es muy fácil que la pifie por cualquier motivo entonces es mucho mejor que haya uno que está ahí y otro que cubre o es mucho mejor que no haya que uno se implique más y otro menos o es mucho mejor que uno esté en el centro y otro lo vea con distancia bueno pues esas situaciones sin tiros y sin armas pero se dan mucho en la enseñanza se dan mucho en el aula entonces es mucho mejor que haya alguien que te acompañe que haya alguien con más distancia termino que cuando tú estás dando la calzana te has que decir oye cállate al mismo tiempo sino que bien incluso en el modelo conferencia puede haber otro que se dice oye un poquito de calma o atiende al problema que tiene un alumno o lo que sea ¿no? es más transparente no nos engañemos todos sabemos que hay profesores que entran y dicen y ahora os leéis la lección tal que luego os pregunto y se ponen a leer el periódico hay de todo entonces bueno cuando estás con más compañeros no puede haber de todo ¿no? es un modelo perfecto no lo he puesto aquí se me ha escapado para la formación todo esto que discutimos del MIR famoso MIR docente el práctico en las aulas ¿cómo va a ser eso? ¿qué hacemos? ¿ponemos dos profesores en cada grupo? ¿qué hacemos? ¿dotamos 5.000 plazas o 50.000 más de profesores? sí, sí estupendo si no hubiera también ancianos que arreglar carreteras etcétera ¿no? más práctico hacer grupos más grandes y que en ellos haya gente senior en formación etcétera etcétera me he saltado esto que es muy importante la tercera idea de la dialéctica esto es una broma para marxistas pero era aquella que decía que la cantidad se transforma en calidad ¿no? y Engels la explicaba con el caso de los mamelucos decía un mameluco que es un soldado egipcio es muy superior a un francés 10 mamelucos son iguales a 10 franceses y 100 mamelucos no, perdón 10 franceses son iguales a 10 mamelucos sí, es lo mismo pero 100 franceses son muy superiores a 100 mamelucos y la diferencia es la organización ¿por qué nos cuenta esto? porque lo contaba Engels y se lo atribuía a Napoleón pero lo que quiero decir es lo siguiente dos profesores con 50 alumnos son una ratio infinitamente mejor que 1,25 y tres profesores con 75 alumnos son mucho mejores que 1,25 y mejores que 2,50 y salimos de una vez del problema de las ratios que es insoluble cuando un profesor pasa de 25 a 22 quiere personalizar individualizar todavía más y le sobran más que nunca y luego lo pasa a 6,18 y le sobran más pero es que además el dinero tiene otros usos y como aquí aumentan más los ancianos que los niños pues habrá que repensar eso ¿no? esas hiperaulas con codocencia son mucho más viables no quiero entrar en tal sitio en tal otro hace falta esto o lo demás allá pero son mucho más viables que ese eterno agujero sin fondo y sin solución que son las razones y por último siempre nos viene a la cabeza a todos una idea es que si te toca trabajar con no sé quién es que hay colaboraciones imposibles y la refuerza sí como hay matrimonios imposibles al cabo del tiempo pero eso de que a un adulto le sea imposible trabajar a adulto A con el adulto B pero a adulto B se le pueda dejar a solas con 30 niños es un poquito fuerte porque tenemos profesores para los alumnos y no al revés de manera que si hay profesores imposibles razón de más para meterlos en codocencia nada más y muchas gracias aplausos 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 aplausos